Gracias por continuar con nosotros. La prueba del antígeno prostático específico es fundamental en hombres mayores de 50 años, ya que puede detectar posibles afecciones en la próstata. Hoy en salud, la bacterióloga Liliana Giraldo nos hablará de este tema. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Familab. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Se recomienda a los hombres que superen esta edad realizarse de manera preventiva cada año este examen. El antígeno específico de próstata, también denominado PSA, es una glicoproteína producida por las células de la próstata. La próstata hace parte exclusiva del sistema reproductor masculino y es una glándula pequeña que está ubicada justo por debajo de la vejiga del hombre. Esta glándula rodea el conducto por donde sale la orina desde la vejiga hasta el exterior del hombre. Esta glándula es pequeña en hombres jóvenes, tiene aproximadamente el tamaño de una nuez, pero crece lentamente a medida que el hombre va teniendo más edad. Justo después de los 50 años, esta glándula puede tener un crecimiento rápido, lo cual podría llegar a provocar problemas prostáticos. El examen del antígeno prostático es sumamente sencillo, ya que se realiza a través de una muestra de sangre. Normalmente en la sangre de los hombres hay niveles bajos de PSA, pero puede llegar a aumentar los niveles en sangre por varios acontecimientos. Uno de ellos es por el cáncer prostático. Otra de las razones que tiene que ver con problemas no cancerosos, tiene que ver con infecciones y por presencias de hiperplasias prostáticas benignas. Esto quiere decir crecimiento de la próstata, pero que no causa cáncer. El PSA o antígeno específico de próstata tiene entonces la función en los hombres de licuar o diluir el semen minutos después de que se produce la eyaculación. Entonces invitamos a todos los hombres, sobre todo mayores de 50 años, a que se realicen por lo menos anualmente un examen en sangre de próstata para que hagan un seguimiento a su glándula y puedan determinar si ha tenido crecimiento anormal en este tiempo de su vida. En Colombia en el año 2019 se reportó la muerte de 1.739 hombres por cáncer de próstata, de ahí la importancia de realizarse el examen del antígeno prostático, además de estar alerta a algunos de los síntomas.